En materiales de construcción estamos centrados en la evaluación de los materiales desde el punto de vista de la seguridad, la sostenibilidad y la durabilidad. Principalmente estamos enfocados en el sector de la construcción, pero diversificamos también hacia otros sectores, como la movilidad y la energía. Nuestros principales clientes son los fabricantes de los materiales, pero también lo pueden ser las administraciones o las constructoras. Ofrecemos un acompañamiento integral a lo largo de toda la cadena de valor, desde la validación inicial de los desarrollos de los materiales, pasando por la evaluación de las prestaciones finales para obtener las certificaciones necesarias, hasta la gestión del fin de vida del material, incluyendo la valorización de residuos. Realizamos diversos tipos de ensayos, como físico-mecánicos, químicos, biológicos y de durabilidad. Contamos con una amplia acreditación de ensayos y somos organismo notificado europeo para la evaluación de productos de construcción y organismo de evaluación técnica para la emisión de ETES. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!